Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de abejas Y no, no me refiero a abejas robóticas, minidrones en forma de abejas O algún tipo de bug informático reciente que hayamos llamado abeja No, hoy nos vamos a centrar en estos insectos Gracias a la entrevista que hemos hecho a Joshua Ibars Que es fundador y CEO de la tienda Lapicultor Un e-commerce B2B centrado en proveer material apícola a profesionales y aficionados de este tan fascinante mundo Teniendo en cuenta la temática del día y también suponiendo Al menos supongo esto, porque así era en mi caso Que no conocéis muy de cerca el mundo de las abejas y la apicultura Voy a dedicar unos pocos minutos a hacer un repaso básico en esta introducción A lo que supone la apicultura en España y en Europa De forma que podamos comprender la magnitud de este mercado Y entender un poco por qué Joshua atacaba el mercado de la apicultura desde su tienda Es de este e-commerce B2B de nicho Que como vemos en la entrevista ataca un nicho bastante interesante Y no es que sea necesario evidentemente conocer este mercado Para disfrutar la entrevista que traemos hoy, ni mucho menos Pero sí que creo que puede ofrecer un mejor contexto Sobre todo para los oyentes más curiosos Y empezamos con esta breve intro En la Unión Europea hay alrededor de 600.000 apicultores Y 17 millones de colmenas Estos generan 250.000 toneladas de miel cada año Lo que sitúa a la Unión Europea como el segundo productor mundial de este edulcorante después de China Dentro de la Unión Europea Y según estudio de la misma Comisión Europea Son España, Rumanía y Hungría en ese orden Los países de la Unión Europea que más miel produjeron en 2015 Que son los últimos datos que he encontrado España contribuye aproximadamente con un 17% del total de colmenas de Europa Lo que supone que tengamos unos 3 millones de colmenas Y en España debemos tener del orden de 30.000 apicultores De los cuales apenas 6.000 son apicultores profesionales A nivel económico Según datos un poco anteriores Los datos que encontró son los de 2011 España exportó 18.448 toneladas de miel Que supusieron cerca de 57 millones de euros de ingresos Y por el otro lado se importaron 17.961 toneladas de miel Como es una cantidad relativamente parecida Pero en este caso por un valor de 31 millones de euros Así que se logró un superávit de 25,5 millones de euros A pesar de este superávit Y que demuestra que el sector apícola A nivel de exportación e importación de miel Genera una balanza positiva El sector apícola representa menos del 0,5% del sector ganadero Muy lejos por ejemplo del sector porcino Que representa cerca del 50% de este sector Lo cual nos permite también comparar las magnitudes Entre ambos mercados Yéndonos a otro ámbito de la apicultura Podemos ver que el 84% de las especies vegetales Y el 75% de la producción de alimentos en Europa Depende de la polinización de las abejas El informe adoptado por la Comisión de Agricultura La Unión Europea estima Que producen un valor económico De unos 14.200 millones de euros anuales Lo cual es una pasada Realmente como vemos El valor de las abejas ya no está solo En lo que conocemos en esa generación de la miel Sino que está en lo que aportan al ecosistema A la capacidad de la reproducción A lo que ayudan a la agricultura Y este tipo de cosas Sin embargo En los últimos años Los apicultores han alertado De la disminución del número de colonias de abejas Debido a diversos problemas Causados por un lado Por la agricultura intensiva También el uso de pesticidas La mala nutrición Los virus Y también el cambio climático La miel Por otro lado También es el tercer producto Más adulterado del mundo Lo cual también demuestra un poco Cuáles son las cosas Que están pasando detrás de este sector En ocasiones se mezcla con otros siropes con azúcar O se cosecha muy pronto Así como se venden mezclas de miel falsificada Con miel de alta calidad De acuerdo a una investigación De la Unión Europea El 20% de las importaciones de miel No respeta los estándares de calidad europeos Para tratar de aportar soluciones a este problema El Parlamento Europeo Presentó el 23 de enero de 2018 Hace apenas un año Un informe en el que pide reforzar El apoyo al sector A la agricultura europea Tratando de aportar a este sector La importancia que realmente tiene Para la salud de los ecosistemas biológicos Bueno, para los que he llegado hasta aquí Y todavía no me conozcáis Me presento Mi nombre es José Carlos Cortizo Cortiz para los amigos Y además de ser presentador de este podcast Soy cofundador y director de marketing de Brainsins Y bueno, colaboro en empresas Como fotografía e-commerce y product hackers Si te gusta este episodio Te pediré por favor que nos lo digas Dándole a like en iVoox O dejándonos una bonita review en iTunes O like a través del canal de podcast Por el que nos estés escuchando También te recuerdo que os podéis suscribir A nuestra newsletter Donde además de avisar de los nuevos episodios Mandamos una selección de contenidos Relacionados con el mundo digital Todas las semanas Para darte de alta en nuestra newsletter Solo tienes que ir a nuestra página web En.digital En.digital Y recuerda que si tienes cualquier duda Comentario Y quieres hablar con nosotros directamente Siempre nos puedes escribir Al correo electrónico Hola En.digital Bueno, entramos ya en vereda En el episodio de hoy Entrevistamos a Joshua Ibar Fundador y CEO De la tienda del apicultor La tienda online de referencia Para los profesionales y aficionados Al mundo de la apicultura En nuestro país Y como veremos Un gran ejemplo De e-commerce de nicho De e-commerce B2B Os dejo con la entrevista Dicimos a Joshua Ibar Estamos con Joshua Ibar De la tienda del apicultor Un e-commerce de nicho B2B Que yo creo que es un claro ejemplo De lo que hay que hacer Aunque luego nos contará también Lo que ha sufrido Para llegar hasta aquí Que además lleva muchos años Ya en el mercado Joshua, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias a ti José Carlos Por la invitación Por lo general Siempre preguntamos Para tener una idea De la experiencia profesional Antes del proyecto En el que está cada uno involucrado Pero en tu caso Casi tu experiencia profesional Comienza con la tienda del apicultor Prácticamente Cuéntanos ¿Cómo arranca todo esto? Sí, yo salí del cascarón Como digo yo Con este proyecto Fue el primero que arranqué Prácticamente no he tenido otro trabajo Y fue pues acabando la carrera Yo estudié Bueno, vengo del mundo De la informática Me especialicé en e-commerce Y bueno La verdad que tenía Algo sonido De empezar un proyecto Y me di cuenta Gracias a Bueno, a un cliente de mi padre Mi padre tenía una empresa De tableros Y le vendía estos tableros A diferentes A diferentes Carpinteros Y otros Tipos de negocio Y tenía un cliente Que se dedicaba A la fabricación De colmenas Entonces claro Yo Me sorprendió De que era el cliente Que más le estaba facturando Y eso que empiezas a ver Empiezas a estirar Un poquito Del nicho Y te das cuenta Pues que es un poco Más grande De lo que De lo que parecía Y entonces Me di cuenta De que A nivel e-commerce Estaba todo muy verde Y como digo yo En este sector Habían los tres ingredientes Que hacen falta Para hacer un e-commerce rentable Que era que Los costes de adquisición Estaban Por los suelos Porque nadie estaba haciendo De hecho en 2013 Fui el primero En hacer campañas De AdWords Y de Shopping O sea que era una Buscando apejas Un paraíso Era un paraíso No tener rivales En esa época Entonces claro Llega a tener Pues pujas De dos céntimos Tres céntimos Que vamos Que comparado Con otros sectores Pues era Era genial Entonces Costes de captación Muy baratos Luego tenía Una recurrencia altísima Nosotros tenemos Como 12 pedidos de media De los apicultores O sea De los apicultores Compran mucho Y son muy recurrentes Entonces Podemos estirar Esa captación Además que es barata Podemos estirarla mucho Y además Son tickets altos Entonces digo Con esos Con esos tres ingredientes Con la recurrencia Con un costa Que sea un bajo Y un alto Ciclo de vida Porque Suena bien Suena muy bien Dije Hostia Esto hay que probarlo Y así Y así arrancamos ¿Y cuando lanzasteis al mercado? ¿No has dicho? 2013 Finales de 2013 Vale O sea Que fue Claro De aquella en el fondo O sea por poner en contexto Ahora ya está todo Muy e-commerce Pero de aquella No todos los sectores Tenían un referente En e-commerce Es decir Hace ya cinco añitos Que es muchísimo tiempo En esto Eso es Sí la verdad que El tiempo pasa rapidísimo Y bueno Y te das cuenta De que ahora puedo tener Como 20 o 30 competidores Cuanto antes Eran dos o tres Y porque Estaban porque tenían que estar Casi que era un catálogo Más que una venta seria Con una estrategia Marcada de e-commerce Y cuéntanos un poquito Detalles del mundo De la apicultura ¿No? Porque al final Yo creo que es el típico sector Que todos nos hacemos Una ligera idea Pero seguramente Muy lejos De lo que realmente es Tú mismo lo has dicho ¿No? Que cuando empezaste No eras consciente Del tamaño real del mercado ¿Nos puedes contar un poquito Sobre este mercado? Eso es La verdad que La apicultura La asociamos A la producción de miel ¿No? Yo pues eso La idea que tenía yo Del sector Era eso El apicultor Es alguien que se dedica A hacer miel Pero lo cierto Es que hay mucho más ¿No? Hay mucho más detrás De este mundillo Porque también Hay otros productos Como el polen El propóleo La jalea real La cera La polinización En agricultura Que también está Monetizada Entonces es un mercado Que mueve mucho más allá De lo que Desde fuera Vemos Y la verdad Que censados Hay 30.000 apicultores Pero luego Si que es verdad Que ha habido una tendencia En los últimos años De la que la gente Pues vuelve a interesarse Por el mundo rural ¿No? De tener Pues tu propio vortecito Hacer un poco Las cosas Que se hacían antes Y entre ellas Estuvo El tener Tus propias Tus propias colmenas Eso ha crecido mucho Justo Cogimos la ola En 2013 Hubo un incremento Muy notorio De este tipo De afición Y ahí estamos nosotros Para suministrar De ese material Curioso Aparte que lo dices Yo tengo una lucha en casa Porque tengo un pequeño Vuelto de la terraza Y me he asesinado Por tener mariquitas Y abejas Para que se carguen Los pulgones Y bueno Estamos con esa punna Pues me dicen ¿Cómo vas a traer abejas A casa y dieta? Entonces sí que es verdad Que como está Hay todo este resurgir De lo más cercano A lo rural A la ecología A lo biológico No utilizar pesticidas Y utilizar Por ejemplo Las abejas Seguramente esto Durante los próximos años También siga Este nicho creciendo O expandiéndose De alguna forma Te iba a preguntar Claro Te metes de repente Siendo informático Los que somos informáticos Nos hemos metido En todos los berenjenales Pero tú En un momento determinado Te metes en un nicho Tan específico Como la apicultura Y claro De primeras llegas Sin saber nada Pero para vender el producto Es importante conocer el producto ¿Cómo has sido capaz De empaparte De cómo es este mundo? Sí Desde luego yo Antes de empezar Conmigo No sabía prácticamente Lo que era una abeja Y al final El que más tiene que saber De tu negocio Eres tú No puede ser que Tu cliente Sepa más que tú Si no es Dedícate a otra cosa Entonces Era mi asignatura pendiente Y bueno Dije Voy a formarme en esto Y ahí fue cuando Encontré otro gap Que había en el sector Que me había leído Todos los libros posibles Pero no había Ni cursos online Ni presenciales Y entonces dije Bueno pues Supongo que esta necesidad Que yo estoy teniendo La está teniendo otra gente Y decidí abrir una escuela Esa escuela Yo la monetizaba Porque O sea Era una escuela De pago Además Me servía como formación Para aprender Sobre el sector Y luego Lo que iba aprendiendo Lo podía volcar En un blog Y ir generando Una estrategia De contenido Entonces Empecé con ello Y la verdad Que fue Que fue un éxito Porque mucha gente Pudo encontrar Esa formación Que le faltaba Porque esto al final Ha sido un mundo Muy tradicional Y yo digo que Bueno que aporta Esa frescura al sector En cuanto a digitalizarlo Y también La formación Porque pasaba De padres a hijos Y ahora pues Está abierta A mucha más gente Que lo quiere tener Ya no solo Como una profesión Que puede ser Una salida Profesional Muy rentable Sino como afición Y si alguien Es un friki Ahora o le da Por ser un friki Las abejas Como yo me lo estoy pensando ¿Dónde está esa formación? ¿Está accesible todavía? Sí De hecho la tenemos De momento solo presencial Porque Hay una parte Una parte práctica Que digo yo Que es la más importante Porque es la que no Puedes estudiar O ver en los libros Y la tenemos Hacemos cosa De un curso al mes Uno de iniciación Y otro más específico Y bueno Y está disponible Y la verdad Que es una A nosotros nos supone Una estrategia Muy importante Tanto Para fidelizar al cliente Como para Generar contenido Y que tenga interés Está linkado Desde vuestra página Desde la tienda El apicultor ¿Verdad? Eso es Sí Pondré el enlace En las notas Del podcast También Para quien tenga Curiosidad Porque yo lo veo Cotillero Es un mundillo Que me parece Súper interesante Luego lo que quería Preguntar también Al final lo hemos hablado Estáis en un nicho Pero es como un súper nicho Es algo muy especializado ¿Sabéis? Hiper focalizado en algo ¿Qué ventajas tiene El llegar a conseguir Un nicho tan específico Y concreto Y que puedes decir Que casi está alejado De cualquier otra cosa? Yo creo que te permite Aportar valor Porque Yo me di cuenta De que Efectivamente No había Mucho contenido Generado Cuando empezaba En cambio En otros sectores Pues la verdad Que hay mucho Hay mucho bombo De casi todo Entonces Siempre te dicen Cuando empiezas Lo primero que tienes Que hacer para el SEO Pues es Publicar un blog Es hacer Generar Pues mucho Mucho contenido Para que se posicione Pero realmente Lo que tienes Es sentido común Lo que tienes que hacer Es aportar Y que ese contenido Sea realmente interesante Y creo que eso Es lo complicado Entonces Al ser muy especialista Creo que te permite El poder diferenciarte Y el poder Aportar ese valor Que requiere Para poder Llegar a tener Un posicionamiento Y liderar el mercado Que Contando con pocos recursos Pues es la única vía O el camino Digamos Más factible Que hay Y en el camino Has dicho Que os han salido competencias Y adiós ¿Cómo está el mercado? Por hacer una idea Yo al menos Por lo que os conozco ¿Estáis liderando el mercado? De apicultura De venta en materia De apicultura En España ¿Cuántos competidores Tenéis? ¿Cómo está cambiando El mercado? Ya digo Online Tenemos como unas 20-30 tiendas Sí que es verdad Que han nacido Muchas especialistas Y otras Que eran más generalistas Están metiendo El paquete apicultura Dentro de su portfolio Esas no las veo Esas no las veo Tanto como amenaza Porque Porque al final Nuestra estrategia Es la de Category killer Y ir a un Long tail De producto específico Con una formación Con un detalle De producto Que este tipo De competidores No llegan a tener Pero sí que es verdad Que notas Que todo lo que estaba Antes en off Disuelto Han pasado a on Y claro Al haber pegado Antes Te puedes aprovechar De tener Una estrategia De captación Mucho más Optimizada Y ya canalizada Y más rentable Que los que empiezan Mucho después Por supuesto Tienes muchos Muchos años Ganados Exacto Que siempre vas a poder Estar liderando Sí, sí, sí Y más ahora Que es cuando Empieza a haber el dinero En el nicho O sea Que ser capaz De prever Una cosa buena Si eres capaz De tener la visión De que dentro Tres, cuatro, cinco años Vas a explotar un nicho Y te puedes ir posicionando Sería una buena estrategia Eso es Al final yo creo Que la clave está ahí En intentar detectar Ese nicho Que ves que puedes pegar O que realmente Puedes aportar valor Bien sea porque Nadie lo está haciendo O incluso porque Nadie lo quiere hacer ¿No? ¿Por qué no decirlo? Y aprovecharte Y intentar ganar El máximo pastel Posible Otra de vuestras peculiaridades Es que sois Al final un y comes B2B O sea Yo los llamo B2B2C En el sentido De que Al final Os compra Gente que se dedica Al mundo A la apicultura Que son Pequeños freelance Pequeños autónomos Pequeñas empresas Entonces Ahí seguramente Las estrategias Están a medio camino Entre el B2B Y el B2C Pero cuéntanos un poquito ¿Cómo se diferencia De un B2C puro? ¿Qué peculiaridades Tiene vuestro negocio En esta parte De dirigiros A un público Que está profesionalizado? Pues sí La verdad que sí Como dices Es más un B2B Que un B2C Digamos que Yo tengo dos clientes Muy marcados Uno sería El que se dedica A esto De manera profesional Que ese sí Que es un B2B Digamos No tienes La necesidad De enamorarlo Sino que Ya Tiene una necesidad Muy clara Y tienes que darle Una solución Más ajustada Tanto en precio Como en servicio Ir más al detalle En cambio El B2C Yo pienso que En cuanto a marketing Requiere un esfuerzo Un pelín mayor Y Y ahora mismo Tenemos diversificado De esa manera ¿No? Un 60% Sería B2B Y un 40% Considero que es El que Al final Hace esto Por afición Si que tiene Esa parte De B2C Que tienes que Introducirlo Un poquito En el mundillo Que vea Que esto es Algo sencillo Que es más Accesible De lo que De lo que puede parecer Y entonces Tenemos esas dos Estrategias Abiertas ¿Y en la parte De B2B Hacéis algún tipo O algún tipo De funcionalidad En la tienda Algún tipo De estrategia Concreta Para esta gente Lo digo porque Como de e-commerce B2B Se suele hablar menos De que es muchas veces Esa parte de e-commerce Que tiene mucho volumen Y demás Pero que nadie habla Y siempre hay Cositas perlitas Que aprendemos Que me parece interesante Compartir Sí Yo la verdad Que ahí sí que estuve Barajando Al principio Hice En la misma En el mismo portal Hice dos secciones Pero al final He decidido Que lo mejor Era separarlo Y darles Un acceso Totalmente diferente Entonces Digamos Toda la parte B2B Más fuerte Tiene un acceso Exclusivo Con otro desarrollo Otras necesidades Y ahí también Otras formas de pago Porque Sí que es cierto Que toda la experiencia De usuario Es diferente Entonces no tenía sentido Que se metieran En el mismo portal Que se está metiendo Un B2C Porque Realmente la estrategia Es totalmente diferente Entonces ahora mismo Yo creo que Bueno eso lo hemos notado En ventas Y se ha agradecido El coger y cortar Y decir Vale Vosotros entráis por aquí Esto está montado Para vosotros No os voy a explicar Cada cosa lo que es Y no vamos a ir más al grano Porque claro Como decía En el B2C Me obligaba más A explicar Cada producto Mucha más imagen Porque desconocen Lo que es Entonces yo creo Que en el B2B Tienes que ser más concreto La compra es más rápida Tienes más Digamos Herramientas Para ver Un desglose De precios Por cantidades Eso claro Eso es cargar Esa información Cargarla en el B2C No tiene mucho sentido Entonces Cortamos de raíz Y apostamos Por esa vía Y la verdad Que Que ha ido bien Yo creo que ha sido Una apuesta Buena Un buen aprendizaje También Y tiene toda la lógica Lo que necesita Cada tipo de cliente Es muy distinto Yo que Algo sé Cuando cotille Vuestra tienda Como aficionado Hay productos Que los veo Esto no sé Ni para dónde es Ni para qué parte Si para adentro La colmena Para afuera O no tiene nada que ver Entonces es normal Que haga falta Esa aplicación En Sevilla Y demás Eso también A nosotros Nos ha supuesto Un problema Para contratación De personal Porque Porque claro Donde encuentras Gente para trabajar Que sepa del sector Y me ha pasado Sobre todo Porque Porque claro Yo empecé Con el e-commerce Y la verdad Que no No esperaba Que esto cogía La dimensión Que ha cogido En cuanto a pedidos Que tampoco es que Seamos un monstruo Pero bueno La verdad Pues que Tenemos una media De 150 pedidos Diarios Entre lo que entra Por teléfono Porque claro No olvidemos Que es un sector Muy tradicional Y igual te entran El pedido por web Que La primera interacción La hacen por web Y luego llaman por teléfono Hacen el pedido Por e-mail Y al final La clave también Es entender Ese cliente Y no querer forzarlo A lo que No está acostumbrado O a lo que No está cómodo Si al final Si por teléfono No se vende Y se venden En muchos sectores Para que vas a cortarlo Tienes tu catálogo Y es Exacto A mí Yo creo que Ese es un error De los que he tenido Intentar forzarlos A que lo hagan todo Por web Y al final Pues muchos Me di cuenta De que dejaron de comprar Porque no es La experiencia Que ellos buscaban Entonces Se iban a otro competidor Que igual Si que les atendía Por teléfono Que querían algo rápido Un servicio rápido Pues entonces Al final Tienes que estar A lo que Dar un servicio de 10 Pero a lo que Te esté exigiendo Ese cliente Tiene toda la lógica Has dicho Que no te esperabas Llegar al volumen Que tensé ¿Cuántos sois En el equipo A día de hoy? Ahora somos 8 Pero en campaña Somos 15 En preparación de pedidos Y esta fue una cosa De las que a mi Me resulta Más complicada Y que nadie Te habla En el e-commerce Porque Si que es verdad Que hay mucha información Y mucha formación De la parte de marketing Pero muy poquita De la logística Entonces nosotros En cuanto a marketing En cuanto a generación De pedidos Tráfico Captación Conversión Lo hicimos Lo hemos hecho Bien hasta ahora Pero cuando empezó A haber un volumen De pedidos Considerable El fulfillment Que es una parte Crítica Para poder servir A tiempo Se nos complicó Muchísimo Porque claro Yo sabía De marketing digital Pero no sabía De procesos Entonces la parte De picking De packing Y de delivery Fue un desastre Entonces Lo que decidí Fue formarme Y bueno Y contar con Consultores logísticos Y de ahí Lo que hicimos Fue rediseñar Que eso ha sido Clave Todos los procesos Para el picking Hacerlo Por radiofrecuencia Almacenaje Por ubicación Y de esta manera Nos quitamos El tener que contar A gente Que supiera del tema O que requiriera Formarla Como 3-4 meses En los productos Porque nosotros Hasta ahora Lo que hacíamos Era Se imprimen albaranes Manualmente El que preparaba pedidos Cogía ese albarán Leía la referencia Tenía que saber Lo que era Ojo que son 2.000 referencias De apicultura Hay algunos Con nombres raros Sí Con nombres muy raros Y parecidos Además Tenías que saber Lo que era Luego Vete a la estantería Que toca Cógelo Ponlo Empaquetalo Entonces ¿Qué pasa? Que si tú Eres más práctico Y eres capaz De automatizar Esa Ya no te estoy hablando De robotizar almacén Ni mucho menos Al final Son acciones Que no tienen Un coste tan alto Sí que tienen Una parte Muy dura De adaptación Pero no No en cuanto A coste Económico Al final Es hacer una cosa A medida O sea Sencilla Pero que te permita Poder trabajar así Y escalar Porque si no Llega un punto Que colapsas Y a veces Pues vender más Te puede suponer Un problema Yo lo he escuchado Últimamente varias veces A razón de esto Y estoy totalmente de acuerdo Que los e-commerce No son un negocio De tecnología Pues es un negocio Más de marketing Pero sobre todo Es un negocio De operaciones Como tú bien has dicho Y a día de hoy Con campañas Como Black Friday Y demás Pasan muchos sitios Que donde se rompe todo Es en las operaciones En el Oye Tengo mil pedidos No soy capaz De sacar mil pedidos Ni de coño O sea que totalmente De acuerdo Que hay que tener Mucho cuidado con esto ¿Nos podéis contar Un poco Cómo tenéis montado El almacén Lo tenéis vosotros Propio Cómo lo tenéis Un poquito de detalle Cómo lo tenéis montado Y qué más aprendizajes Háis tenido al respecto También Y ya de paso Y hablando de esto Imagino que el tema Ya del envío En vuestro caso Puede ser peculiar Porque habrá productos Muy pesados Como una colmena O este tipo de cosas ¿Qué aprendizajes Havéis tenido también? Sí La verdad que Ese era un poco Bueno Te había dicho Que era un e-commerce Maravilloso Con lo de la recurrencia Las captaciones Y el after value De los clientes Pero Eso a nivel e-commerce Pero a nivel de producto La verdad que tiene Bastantes pegas Porque hay Un 20% del catálogo Es voluminoso Y además pesado Las dos cosas Entonces el manejo Y además De ticket ¿No? Un ticket Muy alto Justamente en esos productos En concreto Sí que hay tickets O sea la compra Es muy alta En cuanto al ticket medio Estamos manejando Son unos 150 euros 112 en el e-commerce 150 a nivel general Pero sí que es verdad Que la media Es muy dispersa ¿No? Entonces Claro Estos productos Como hemos dicho Pesan mucho Muy voluminosos Y además Tampoco son excesivamente caros Entonces Quiero decir No puedes repercutir Y con márgenes cortitos En concreto eso Entonces estás un poco Atado de manos Pero al final Ahí pues Te das cuenta Que tienes que aplicar Pareto ¿No? Decir que esto Y servicio Y del otro 20 Es donde sacaré El 80% De los beneficios Y en cuanto al almacén Pues sí Lo tenemos todo In house Porque bueno Nos también Yo digo que nos llenamos Siempre la boca Del tema del omnichannel Pero si externalizamos Toda la logística Y bueno Y dejamos todo Que me parece genial Sobre todo Para cierto tipo De negocio O incluso Para picos de demanda Poder tenerlo controlado Pero yo creo Que el tema logístico Tenerlo internalizado Es parte del core Para un e-commerce Y te permite Hacer muchas acciones Que si lo externalizas No te ves muy Atado de manos Te permite tener Más margen de maniobra ¿No? En definitiva Hemos hablado Que sois 8 Pero claro Habéis pasado De ser tú solo Al principio Ahora 8 Con picos de 15 ¿Cómo ha sido Esta evolución? Si quieres Las fases de crecimiento Y que has aprendido En cada fase De crecimiento Así a nivel empresa Yo noté El crecimiento Cuando Google Empezó A hacernos Un poquito de caso Es decir La verdad Que nosotros El pilar nuestro Ha sido El blog De contenidos De hecho Me parece curioso Que en keywords Que tampoco me interesan Porque son muy generalistas Pero la keyword apicultura Que tenga Los primeros resultados De media Aparezcan Artículos nuestros Por delante de Wikipedia Siendo una tienda Entonces Nuestra primera fase De crecimiento Fue cuando Todo lo pesados Que habíamos sido Con el tema del blog Empezó a Posicionar Y luego hice Unas estrategias Unas pequeñas estrategias De grow hacking Casero Que digo yo Porque al principio Claro Contamos con Con pocos recursos Y lo que hice Pues bueno ¿Por qué no decirlo? Me cogí en un foro Vi que Que la gente Necesitaba formación Y busqué Libros De apicultura Para descargarmelos En plan pirata ¿No? Y cogí Puse un post Y dije El que quiera Tengo todos estos libros Todos los libros Que podían haber Apicultura Los quiera Se los paso gratis Por email Solo tiene que enviarme Un privado Bueno Recibí Cosa de un mes Dos mil mensajes De Claro Eso de la gente Todo Potenciales clientes Es que son dos mil Que se interesa El nicho Este súper concreto Eso es lo jodido Segmentar Encima Conseguir Tantos leads En una semana Y al final Yo creo que ese tipo De acciones Son las que tenemos Que eso es un solo ejemplo ¿No? Pero Estamos ahora En tiempos En el que La captación En Facebook Instagram Se está volviendo Una locura Conozco casos De cerca ¿No? Y ahora que estamos Un poco más en contacto Con startups Que empiezan Te das cuenta Lo complicado Que les resulta Ser rentable En captación Entonces estas acciones Yo creo que Al principio Son las que te dan Vidilla Y te hacen tener Esa pequeña carterita De clientes Para ir rodando Por lo menos Sí Y aparte Casi todos los negocios Por ejemplo Estados Unidos Es muy típico Haber echado algún momento De terminar Y decir Airbnb Empezó aprovechando Craigslist Y haciendo Guarrerías de este tipo De meter mis anuncios En Craigslist Porque ahí está el tráfico Así que tampoco pasa Pasa nada Al principio hay que probar Y una forma de conseguir Un tráfico barato Y que te permita validar Si lo que yo le ofrezco A este segmento Está bien Es hacer este tipo de cosas Yo lo veo muy inteligente Muy buen aprendizaje Siguiendo si quieres Ya que estamos hablando De captación Ya nos has contado un poquito Que el SEO Os funciona muy bien Y que la parte del blog Habéis conseguido Que funcione muy bien Ya paso Y aprovecho Hacerte esta pregunta primero ¿Cuánto tiempo Ha tardado Desde que empezasteis A escribir el blog A que dieras resultados? Porque Me ha gustado Cuando has dicho Cuando empezó A dar resultados Y es algo Que a la gente le cuesta Que esto Requiere un tiempo Y aparte A menos en mi experiencia Es tú siembras Y luego De repente Un día Mucho más tarde De lo que tú pensabas De repente Empiezas una curva De crecimiento Importante Pero tarda un tiempo ¿Cuánto tiempo os tardo A vosotros en funcionar? Yo creo que Fueron Como dos años Dos años y medio Para Para tomarlo en serio O sea Para tomar ese posicionamiento Ya que fuera considerable A partir del año Empezamos a notar mejoría Y es que Desde ahí Por continuar Esa estrategia Hemos sido muy cabezones En todo lo que hemos hecho Yo siempre Soy ideas fijas Y en algunas cosas Pues voy a muerte con ello Hasta que salga Y bueno El primer año Como digo Notamos algo Y a partir del segundo Tercero Y cada día más Nosotros Venimos creciendo Sobre un ritmo Del 40% En los últimos Cuatro años Y el 60% Del tráfico Nos viene Por SEO Que es algo Muy sano Porque Depender Quería evitar Depender De más del 40% Del tráfico de pago Para no perder La rentabilidad Pues muy bien Y más allá del blog ¿Qué otro tipo De estrategias Y canales Se han funcionado Y qué aprendizajes Has tenido? A nivel De captación Que estaba comentando Nosotros La verdad Que ahí Como he comentado Antes Hemos pecado De querer Forzar al cliente O de querer Sumarnos A la moda Que sigue todo el mundo Yo empecé fuerte Con Instagram Empecé fuerte Con redes sociales Y al final Te das cuenta De que Primera Resetea ¿Dónde está tu cliente? Tu cliente Está en redes sociales Vale ¿Pero en qué redes sociales? Estaba en Facebook Y estaba en foros especialistas Y luego Hacía mucha búsqueda En Google De Pues de cómo Solucionar cositas Que esa solución Se la damos con el blog En Facebook Se lo vamos a dar Solo con remarketing Porque Tenemos un nicho Y no podemos Atacar A todo el mundo Entonces Ahora sí Que tenemos muy claro Lo que nos funciona Que sabemos que es Remarketing Que ahí sí que Bueno Lo trabajamos con Criteo Y la verdad Que estamos Estamos contentos Y se mete Tanto en En medios Como en Como en redes sociales Ads Por supuesto Y luego el resto Ya es todo Marketing de automatización Con Con Brensions Con las campañas De email Y todas las cositas Que nos funcionan Y además El pilar nuestro Que es el Que es el SEO Genial Muchos aprendizajes Y en parte de conversión ¿Qué cositas Os han funcionado? Y de todo tipo Me refiero Porque a veces La gente me dice Es que a mí Lo que mejor Va a funcionar La conversión Ha sido Quitar productos Y no sé qué Es decir ¿Qué cosas Qué claves Habéis conseguido Algún día Que habéis hecho algo Y de repente La conversión Os ha aumentado De forma notable Y si son cosas Fuera de lo normal Mejor Pues nosotros La verdad que Por las particularidades También del negocio El poner Por ejemplo Una atención al cliente Como es Octone Que te da un covisor Para poder explicar productos El tema de estar mucho Encima del cliente Para el producto Nos ha ayudado mucho Porque como digo Hay mucha incertidumbre Porque son 1500 referencias Es muy técnico Entonces Como que el cliente Entra un poco mareado Entonces Tienes que cogerlo Y hacerle sentir cómodo Entonces Te requiere mucha Mucha atención Entonces Es replicar la experiencia De tienda física Casi en el online Para acompañar Eso es Entonces Eso es lo que Más nos ha ayudado A convertir Porque si te digo Trucos de conversión Y tal Hay veces Que se lo pones Muy fácil E incluso Haces todo lo que Te marcan los libros Y nada Igual haces Lo que dices tú Cualquier chorradita Que a lo mejor Es puro sentido común Y nos ha funcionado Y luego Para seguir Nosotros Bueno pues Lo que Queremos siempre Es la recurrencia Estamos obsesionados Con la recurrencia Pues hay Cuéntanos cosas Porque es lo mismo Es el también El gran olvido Muchas veces Del e-commerce En el sentido Que hablamos mucho De conversión De growth Y demás Y luego A la hora De nuestros clientes Conseguir que Hagan otra compra No hacemos casi nada ¿Qué cositas hacéis? Pues bueno También digo que En cuanto a fidelización Muchas preguntas ¿Qué haces para fidelizarlos? ¿Por qué tienes Tan buenos números De fidelización? Yo digo que al final Si tú das un servicio De 10 Un producto de 10 Y te obsesionas En eso Es la mejor fidelización Que puedes llegar a hacer Porque El empresario mediocre Es el que vende Solo con ofertas Entonces yo estoy Obsesionado Vamos a ver Lo que quiere El cliente Quiere un producto De calidad Quiere un buen servicio Quiere eso Vamos a dárselo Si o si No vamos a Damos unos precios Estables No nos volvemos Locos en el Black Friday No nos volvemos Locos Cuando tenemos Un sobrestock O sea que no me parecen Malas ofertas Pero yo digo que Como estrategia única De venta Me lo estoy apuntando Pues me parece una frase Para ponerla En un tuit El empresario mediocre Es el que solo vende Con ofertas Me parece buenísimo Y entiendo el trasfondo Que tiene Y estoy de acuerdo En el trasfondo Entonces yo creo Que la cosa por ahí Luego Lo del tema De programa De puntos Club Esos son apoyos Que pueden venir muy bien Y yo hago uso de ellos Pero para mí El fidelizador Que mejor funciona No es más que ese Porque el cliente Al final En el fondo Aunque luego Te puede decir Lo que quiera Pero en el fondo Si te paras A analizarlo bien Quiere eso Totalmente de acuerdo Quitando eso Que otras cositas Por ejemplo Tenéis programa De fidelización Os ha ayudado Mucho Poco Cuáles son las claves Ya te digo Por ir hilando Porque Yo estoy de acuerdo Y pasa Que se intenta vender Y a día de hoy Lo vemos mucho Muchos productos Mediocres Que al final Eso se lo puedes vender Con ofertas Tienes que hacer Mucho push Y es muy puntual No busca la recurrencia Pero sí que es verdad Que hay gente Que dice Oye Pues yo ya tengo Después de años Mi producto y mi servicio Ya establecidos Pero Encontro mi techo De la recurrencia Y hay cositas Que ya habéis hecho Que os ha permitido Desbloquear un pasito Más allá De conseguir aumentar Un poquito O reducir El tiempo Para la siguiente venta O bien aumentar El número de ventas Que lo hacéis O el extranvalio De un cliente Pues también es verdad Que aumentar A nivel de catálogo El tener más amplia gama Y que ahí También es una cosa Muy de cada uno De puertas para adentro En nuestro caso Identificamos Que el apicultor Que hace Tiene varias fases Cría las abejas Vale Luego hace Cosecha Y luego envasa Entonces Porque vamos a tener Solo producto De crianza Vamos a tener Producto también De cosecha Y producto de envasado Y vamos a Intentar ofrecerle Más soluciones Siempre En cuanto a la medida En el que No nos desviemos Del foco Y podamos ser competitivos Y le aportemos algo Entonces yo creo Que ahí por esa línea También le estás ofreciendo Algo para poder repetir Porque si al final Tú tienes un producto Que no puede Que no genera recurrencia Por mucho que te esfuerces Es que no No tiene necesidad Ese cliente Entonces Primero buscar en el catálogo Algo que realmente Le valga ¿No? Y después ahí Sí que Yo no tengo Ningún reparo En coger Y si somos Tres o cuatro En el equipo De atención al cliente Utilizar el teléfono Oye llamada fría A decirles Oye mira Tenemos esta novedad Luego También con el tema De automatización De emails Nos ayuda muchísimo También para El tema En cuanto a costes Porque al final Es una herramienta Que cuando está pulida Pues que no te pide pan No te pide pan Te pide La comisión por la venta O bueno Depende De la herramienta Que utilicen Va sola Y bueno Al final Cosas No tengo nada Ningún truco maestro Me ha gustado Lo del teléfono O sea porque Yo vuelvo a lo mismo Yo soy muy digital Antes le tenía Como mucha tirria Al teléfono Era todo por email Por web y tal Y cada vez tengo más claro Y lo veo en más proyectos Y demás Que hay momentos Donde hay que coger el teléfono Y si ya tienes una base De clientes El llamarles Contarles Pero con muy buena educación No para dar Una gestión de cuentas Y yo sé que este Este es mi top clientes Del año pasado Y no sé de ellos Pues cojo y los llamo O sea A mí me parece cojonudo Ese aprendizaje Porque no se dice Es que parece que a veces En digital Todo es en digital Y hay nichos A mí me pasa Mis clientes son digitales Son e-commerce Pero su día a día Están tan liados Con reuniones Con historias Que a veces Se pasan el 90% del tiempo Fuera de sus dispositivos Pues a veces Hay que pillarles al teléfono Eso es Y al final Si miramos números De conversión Te das cuenta Que es lo que mejor Convierte Y a veces Es lo que menos tiempo Lo que menos tiempo Nos paramos Yo sé que Que claro Esto Hacerlo a gran escala Pues no es muy escalable Si tienes que perder Pero bueno Si tienes clientes Como es nuestro caso Que tienen un ticket alto Pues es que ese tiempo Está bien invertido Y atacas de otra manera Y creas un vínculo Diferente al que tienes que hacer Mediante digital Que por supuesto Nosotros lo hacemos Y solo cuando funciona Así Tampoco Spamear Como saber Que eso al final Pero no tener el miedo De decir Que hay veces Que dicen Oye Pues me da miedo Llamar por teléfono Es flipante Que hay parte de gente Que prefiere hablar por teléfono Mil veces O sea que no pasa nada Siguiente Que queríamos hablar Internacionalización ¿Habéis hecho vuestros pinitos? ¿Qué cosas estáis planteando? ¿Experiencias? Pues ahí la verdad Que nos ha sorprendido un poco Y esto Un poco a la hoja de ruta Que yo tenía ¿Vale? Primero era consolidarnos aquí Nos hemos Yo considero Que nos hemos consolidado Y bueno No hemos tocado techo Porque no hemos tocado techo Pero Hay que mirar ya otras vistas Y el primer paso que teníamos Pues era Portugal y Francia Pero ¿Qué ha pasado? Que de rebote Como te decía Al hacer la estrategia de contenidos Se han posicionado Todos los artículos En Sudamérica Y resulta que tengo Más visitas De países sudamericanos Que del resto de Europa Y eso que en Europa La tengo habilitada Y tenemos Ventas en Portugal Y en Francia Pese a tener Todas las barreras del mundo Porque ni la web Está traducida Ni tengo Un gasto logístico Tú date cuenta Que los gastos logísticos Que le estoy poniendo Me estoy cubriendo La logística inversa Para que no compren O sea Se lo ha puesto chungo Y aún así compran Entonces digo Ya tengo ese estudio De mercado hecho un poco Y sé que Portugal Y Francia Son los siguientes pasos Pero nos hemos dado cuenta De que donde está El público cautivo Es en Sudamérica Porque no hay nada Y ahí Se nos complica Porque ya no es Saltar del país Sino ya saltar el charco Y ahí tuvimos la oportunidad De hacer partnership Con DHL Express Que la verdad Que nos ha ayudado muchísimo Y hemos estado Bueno Diseñando una pequeña estrategia Para llegar ahí Y te das cuenta De que al final También es mucho sentido común Para llegar a estos países ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pues tenerlo todo muy claro Tenemos que hacer Nos hemos dado cuenta Que tenemos que hacer Un catálogo Totalmente diferente Y adaptado a su país Con precios ya finales Es decir Lo que esté viendo el cliente Que sea lo que va a pagar Porque en este caso Sabemos que hay muchos extra De aduanas Arancelarios Unos costes de entrega Pues mucho más elevados De lo que puede ser aquí O en Europa Entonces pues bueno Vamos a ver Y hay productos Que obviamente No tienen cabida En esos mercados Entonces eso ya lo descartamos Vamos a ser prescriptores Vamos a darle Pues lo que pensamos Que le puede ser útil A ese mercado Y para eso Tenemos que hacer un estudio Porque ya no solo A nivel de costes Sino a nivel arancelario Pues oye Nosotros tenemos productos De sanidad Que eso Pues puede tener problemas En aduanas Porque cada aduana Es un mundo Y resulta que en Argentina Los productos De alimentación para abejas Pues tiene que pasar A la inspección veterinaria Y ya Entonces es una traba Entonces vamos a coger Estamos haciendo Bueno estamos en ello Ya estamos terminando Ya tenemos medio definidos Los países A los que vamos a atacar Y con un catálogo Muy concreto Con la divisa Que toca Y con los precios Finales DDP Y ahí es donde Vamos a Y aún así A pesar de aduanas Y demás Podéis ser competitivos Entonces Con algunos productos Con un 30% Del catálogo Entonces Vamos a probar Pero lo bueno Es que Tenemos otra ventaja Que como allí Hay muy poco No hay nada Si lo quieres Lo pagas Vale Esa es buena Es adelantarte Pues muy buena Porque yo nunca Se me hubiera ocurrido Plantarlo así Y bueno Es una opción Para esta tipología De productos Lo que has dicho tú Cuando ese producto No está en destino Pues oye Es una oportunidad Ya dentro de un año A ver si Te volvemos a traer Nos cuentas esa experiencia A ver si ha ido bien Y aprendemos cositas Te voy a preguntar Otra cosa Que a ti Te ve seguramente Te pille más del lado Pero Por si acaso Amazon ¿Cómo lo ves Para un e-commerce Tanto desde la perspectiva E-commerce de nicho Como de la e-commerce B2B? ¿Enemigo? ¿Aliado? ¿Habéis hecho algo? ¿Experiencias? Pues ahí la verdad Que siempre He sido muy tajante En cuanto a Amazon Porque Hay veces que no te queda Más remedio Como todos sabemos Que puedo seguir Hacerte aliado de Amazon Pero en mi caso O sea Llegados a este punto Dices bueno ¿Por qué? ¿Para qué lo necesito Ahora mismo? O sea Si no es por necesidad Voy a evitarlo Entonces Amazon Está despertando ahora En cuanto a producto de apicultura Tiene mucho producto chino Pero yo creo que Amazon No va a dar nunca El servicio De atención O bueno Todo lo que Nosotros Tenemos un paradigma Nuestro interno Que siempre decimos Que no somos Amazon Por lo que te comento De Damos un servicio De atención De una especialización De producto Te explicamos todo Para qué es Para qué vale Entonces Si yo ahora acostumbro A comprar al cliente Amazon Estoy tirándome piedras Sobre mi propio tejado Entonces A no ser Que me vea Sin alternativa Que me diga Bueno Se han metido todos ahí O estás O estás fuera Tiene que haber una crucijada Para Para ahí No totalmente de acuerdo Al final lo que has dicho tú El cliente ahora es tuyo Versus Trabajarlo para que sea de Amazon Si lo puedes evitar De puta madre Y algún otro marketplace Habéis probado O se os ocurrió O el planteamiento Sigue para Para todos Igual Marketplace Especialistas Sí que lo están mirando Pero no hay ninguno Que todavía Se adapte un poco Porque sí que es verdad Que lo que me gusta De este sector Es que el cliente Está muy acostumbrado A comprar En la tienda especialista Y no está acostumbrado A ir A marketplaces Y terceros Entonces Yo Trabajaré Para que Para que siga así Y educarlo De que De que Siga De que Siga comprando ahí Y sí que Había pensado Bueno En Amazon Como alternativa Para la Internacionalización En Europa A nivel logístico Puede suponer Un Una ventaja Entonces Ahora también Estaba en eso Como Estamos con el foco Ahora primero De Sudamérica Y bueno Y paralelamente También para Francia Y Portugal Quizá para Francia Para ser competitivos En logística Puede ser Que Que nos puede llegar A interesar Pero porque Es otro mercado Más maduro Y ahí sí que Pues por necesidad Puede ser que Se pueda convertir En un aliado Pero a nivel nacional Intento evitarlo Al cien por cien Yo creo que hay Muchos de la audiencia Que estarán pensando Lo mismo que tú Quería preguntar también Tema mobile Es para vosotros Importante Ya los apicultores Empiezan a Tener el tema Del móvil También entiendo Que en algunas situaciones Puede ser muy cómodo Estás ahí Viendo las colmenas Necesitas algo Te lo metes ahí ¿Cómo de importante Para vosotros El tema mobile? Pues es otra cosa De las que a mí Me rompió los esquemas Porque dices Bueno pues Como este Un poquito más Más atrasado En cuanto a las tendencias Que otros Que otros sectores Digo aquí La cuota del desktop Que tiende a disminuir Aquí tardará más En disminuir Pues al contrario Porque ¿Qué pasa? Que el apicultor No suele tener ordenador Entonces claro La cuota de móvil Aquí la tenemos Como en Estados Unidos O sea Cuando ya como Vamos 10 años Por delante Cuota de móvil Y todo lo hacen O sea Todo el tráfico Por lo menos De visualización De producto Y el 80% Es todo mobile Entonces Claro Nosotros siempre Tienen muchísimo sentido El hacer Lo del mobile first Mobile casi unique Olvídate del desktop Que ya Es que si ya no tienen Ordenador Dudo ya que se lo compre O sea Que para nosotros El móvil Es básico Y ahí sí que Bueno pues a nivel De user experience Pues estamos intentando Hacerlo Lo más fácil posible También por las características Del cliente Porque Es un cliente Que no le puedes complicar Mucho las cosas Aunque sí que es verdad Que como digo Hay dos tendencias El que lo hace Por curiosidad Y tal Es un nativo digital Es alguien que Muy gente Muy culturalizada Que esa gente Está muy avispada Pero esa gente Te va a comprar igual Si lo pongas fácil Que muy moderno Que tal Entonces Por ahí yo creo Que mejor ponerlo fácil A todos Que ponerlo muy moderno Para el cliente Más tradicional Y hacer barreras De compra Innecesarias Totalmente Aparte Tenéis muy claro Vuestro cliente Que eso ayuda Una preguntita Si vienes alguien Y te dijera El día de hoy Voy a montar un e-commerce ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tres, cuatro cosas? Para alguien que arranca un e-commerce Consejos Pues Yo ahí Está claro Que la experiencia Que tengo en nichos Es súper positiva ¿No? Y la verdad Que siempre digo Que te sorprende Más de lo que parece De hecho yo cuando empecé Pues este año Cerraremos la facturación En dos millones de euros De venta Y con aspiraciones a más Me refiero Que al final Te das cuenta Algo que una cosa pequeñita Si la haces bien Y vale la pena Coger más pastel De algo que parece pequeño Que querer Ir a una tarta más grande Y coger tu cachito Es más complicado Creo yo Y también A mí una cosa Que me ha ido muy bien Es que si coges Un nicho A muerte O sea A buscar incluso El nicho dentro del nicho Y dentro de ese nicho Otro nicho Porque yo tenía Cuando estaba empezando Tuve la oportunidad De decir Vale Puedo seguir Especializándome Con el tema de material O puedo aspirar a más Y vender miel Polen Jalea Pues que eso al final Lo puede comprar Todo el mundo Y tenía esa duda ¿No? Y al final dije Mira Si haces eso Te conviertes En un player más Porque no te da No te da para todo O sea No te da para ser Un súper profesional Del material Y un súper Player De producto de alimentación Entonces dije Mi guerra Está por ahí Y el siguiente paso Es internacionalizar Si quiere hacer más grande Pero por ese camino No querer tomar varios Y al final La vía de la rentabilidad Yo creo que va en ese camino Más que en querer Abrir mercado Porque sí O querer meterse En sitios Que están muy pegados Que al final Yo soy muy seguidor Del tema del e-commerce rentable Que creo que es lo que Está más olvidado Por lo menos Para las pequeñas Startups que empiezan No le acaban de tener Claro ese aspecto Voy a lanzarme online Y vamos a ver Qué pasa Y sobre todo Para ese tejido Que hay en España Mucha pima En e-commerce Lo hemos visto Para mí hay dos tipos De e-commerce Si lo quieres ver O tres Pero uno de ellos Es startups que levantan Pasta Que tal Que bueno Pues a lo mejor Te olvidas de la vida De la rentabilidad Porque lo que buscas Es un éxito A 15 años Y es Yo lo llamo más Pues el humo La inversión a humo Estoy creando Me engordando una vaca Que la voy a vender Si me puede morir Por el camino Pero yo lo que quiero Es venderla muy gorda Bien Es una estrategia Pero la mayoría De los e-commerce Que se han montado En este país Son e-commerce Personales O familiares Que al final Son para Para dar Empleo Pues como 15, 20 30 personas Como mucho Y ahí la rentabilidad Clave Desde el día uno Estoy ahí totalmente De acuerdo también Es que totalmente Lo que has dicho O haces startups Para inversores O haces startups Para tus clientes Entonces claro Los primeros Se maquillan Para parecer muy bonitos Y Esconder la mierda Por detrás Pero si te preparas Para Si haces startups Para centrarte En tu cliente La vía es esa Es ser un obsesionado De él De sus necesidades Y luego También No parar de pelear Por conseguir rentabilidad Y mejorarla Y eso se consigue Pues bajando costes De adquisición Subiendo recurrencia Y alargando esa vía El cliente Es que no tiene No tiene más Ahora ¿Cómo hacerlo? Pues eso ya Sí que lo ha complicado Y no hay Fórmula mágica Es Empaparte Y hacerte De tu sector El que más sabe Vale Hemos hablado mucho Hablando de nichos Me has dicho Varias veces Lo de ponerte En la piel de tu cliente Pensar Lo que necesita Para profundizar En ese nicho ¿Alguna anécdota O experiencia Que nos puedas contar Al respecto? Pues sí Porque Como he dicho antes Al final Tienes que aportar En ese nicho Donde te metas Y yo al principio Como tenía un catálogo Muy reducidito Y No suponía tampoco Una Una gran diferencia Mi propuesta Respecto al resto Entonces Bueno al final Es el principio Que dicen Out of the box ¿Cómo lo haces? Pues no hay más Que pegarte cabezazos Hasta que al final Encuentres el agujero De salir Por la caja Y en mi caso Me di cuenta De que De que La persona Que quería empezar Pues Podía O sea Podía Aprovisionarse De material Muy fácilmente Sea en nuestra tienda O sea en otra Podía Tener conocimiento Mediante libros O incluso con los cursos Que estábamos dando Pero donde tenía el problema Era las abejas Y qué pasa Que si no hay abejas Yo no vendía material Esto era una rueda Que tenía que solucionar Y bueno Y basándome En el ejemplo De Estados Unidos Que estaban enviando Abejas En cajitas de madera Y tal Pues dije Vamos a hacerlo Eso no lo está haciendo nadie Y puede ser la solución Para que Nos dé más visibilidad Y Y podamos aportar Algo A este sector Porque al final Si no aportas Aparta Que dicen Y entonces Lo que hicimos Fue eso Cogimos Y contactamos Con un apicultor Que se dedicaba A la crianza A abejas Y La idea Era Replicar Lo que Estaban haciendo En Estados Unidos Que era Unos más Que una cajita De madera Con una rejilla Mosquitera Y ahí iban 15.000 abejas Y una abeja reina Entonces Esto tenía que estar Entregado 24 horas Que es más o menos Lo que duraban Las abejas Sin que hubieran Bajas Porque las pobres Estaban sin comida Y ahí A durar penas A durar penas Las pobres Aguantaban eso Entonces Claro Eso despertó Un interés Generalizado Porque era una vía Súper Súper fácil De poder Conseguir tus abejas Y eso Pum Las primeras semanas Segundas semanas Que solo se vendían Que abejas Casi que no vendía Material Todas abejas Y nos dimos cuenta Que claro La logística No está especializada Para este tipo De envío Que estábamos haciendo Que como anécdota curiosa Yo siempre digo Que yo tenía La suerte De tener un servicio De antes de las 9 de la mañana Pagando un 24 Porque el repartidor Iba tan acojonado Con las 15.000 abejas Zumbando Que solo quería Que quitarse el paquete Lo más rápido posible Y lo entregaba al primero Y era curioso Como veías Que todas las entregas Se producían Antes de las 10 Antes de las 10 Pero en el camino Nos dimos cuenta De que claro Como iban asustados Pues se cogían Y les empapelaban Con celo Les quitaban Todos los puntos De respiración Y muchas llegaban muertas Bueno A nivel económico Fue un desastre Pero la verdad Que a nivel de visibilidad Nos supuso Como una acción En el mercado De decir Joder Estos tíos Mira como se los están currando Mira Que fácil Que facilidades nos ponen Al final Se trata De ir tocando teclitas Hasta que Hasta que encuentras Con la acertada Hoy en día Ya no vendemos abejas Porque claro Es que no es una solución Que tampoco sea de 10 Porque como digo Si al final Le van a llegar muertas Un 20 o un 30% Pues no estás dando Un buen servicio Entonces Continúo dándole vueltas Ahora ¿Qué es lo mejor? Pues mira Pienso que la solución Más acertada Es hacer Un Marketplace Como una Voy a hacer En una especie De Wallapop En el que Geolocalizado En el que Tú buscas Si tú eres de La Rioja Y te hacen falta abejas Pues lo más cómodo Es que cojas Y se las compres A un apicultor de La Rioja El problema es que ¿Dónde está Es apicultor anunciado? No, no está Entonces Lo que falta Es darle visibilidad A estos productores locales Y que esta gente Pueda encontrar Cerca de él Porque los hay Tener ese acceso A este A este tipo De De medio Y yo creo Que esa es la Fórmula A ver si El tercer intento Ya de solución Yo creo que este Lo vamos a acertar Y al final Es darle vueltas Hasta que Puedas encontrar Algo Que solucione Un problema El Wallapop De las abejas Yo ya veo El titular Eso en los medios Sale fijo Y más ahora Y más ahora Como están las abejas Ya sabes De lo importantes Que son Se le da Mucha Mucha Bombu Y que se aprovecha Pues me parece Muy buena Experiencia Y aprendizaje Y viene muy en línea De lo que hay que hacer Que es probar 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 No tener miedo Incluso tú Que has dicho Pero una cosa Tiene un efecto positivo Al final Me he tenido que dar Un paso para atrás Sigues pensando En nuevas formas De encontrar Con esa tecla Y yo creo que En tu caso Lo has dejado muy claro Foco Obsesión Y probar 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 Y es lo que Te ha llevado hasta aquí Retos a futuro Y que cosas Además del Wallapop De las abejas Podemos esperar De la tienda de apicultores Pues yo creo que Ahora una primera fase Salir fuera Luego sí que es verdad Que no descarto Como te he dicho Cuando ya seamos Súper súper especialistas En todos los mercados En un futuro Pues también abrir La vía de alimentación Pero separando Separando puede ser Que podamos encontrar Porque pienso Que sí que Podemos aportar Una solución En cuanto a Las necesidades De la alimentación Porque tenemos Productores Tenemos un producto Nacional y local Que es muy bueno Entonces ¿Por qué no Comprar esa producción Y envasarla Y ofrecerla Pero eso es Como posibilidad A futuros En cuanto a la tienda De la apicultor Como tal La vía está clara Es salir fuera Seguir especializándonos En más catálogo Seguir ofreciendo Más formación Y seguir con nuestras ideas A full Y que surgen Oportunidades Para un poco Arreglar el sector Solucional O aportar una solución Aunque no sea monetizada Como va a ser el Wallapop este Pero creas imagen de marca Fidelizas Y al final Te conviertes En una solución Para tu cliente Eres una referencia Para él A veces a lo mejor Va a ir a tu blog O va a ir al marketplace A buscar un productor Pero siempre piensa en ti Para cualquiera De sus necesidades Que es importante Y para nosotros También es verdad Que a nivel de datos Nos va a ayudar mucho Porque mira Es otra vía De poder Conseguir más leads Poder segmentar Incluso más Porque ahí ves claro Quiénes son los productores Quieren un producto Concreto Puedes ir Hilar más fino Entonces Al final No se trata solo También de Vender 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 Sino de ver Esas otras Acciones Que indirectamente Te pueden ayudar A sumar Y ya para acabar Como tú eres un tío Apañado Que desde muy joven Te voy a preguntar algo Por si puedes inspirar a alguien Si tú a día de hoy Volvieras a emprender Y ya el sector de las abejas Está copado Porque está copado Por la tienda La agricultor ¿En qué otra cosa Te meterías? Sí pues yo creo que Bueno Iría O a un O como he dicho A un nicho A otro nicho Y coparlos A intentar Meterme en el nicho Y ampliar Y ganar Todo el pastel posible O bien Ir a un gran mercado Y centrarme En algo muy concretito Si es preciso Hacer un e-commerce Pues si es monoproducto Sin miedo Hacer monoproducto Con algo muy diferenciador Pero me parece Que con recursos limitados Son las dos vías A las que Pueden llevar A tener salida O incluso Éxito Y luego Pues siempre se pueden enviar Más opciones También bueno Como espinita Pues siempre A uno le mola Hacer algo Que vaya alineado De sus aficiones Que eso también Te hace Que trabajes Con más pasión Y que al final Te empapes Mucho más Y que Si al final La clave De todo esto Es que sepas Seas el que más sabe O el que más puede aportar En tu negocio Pues qué mejor manera De hacer algo Que te guste Que al final Esto aquí Pasamos mucho tiempo Y se trata De hacerlo Lo más sano posible No puedo estar De acuerdo Joshua Nos has pegado Un repaso Sobre todo Y comer rentable Esto va a encajar Dentro de la sección Y comer rentable A tope Porque nos has hablado Muchas veces Y nos has dado Muchas claves Sobre esto También para Para toda la gente Que están montando Un e-commerce B2B O un e-commerce De nicho Hay muchos aprendizajes Así aquí Así que muchas gracias Por compartir todo esto Con nosotros Muchas gracias a ti Espero que hayáis disfrutado De este episodio Yo al menos Me lo pasé muy bien Con Joshua Como habéis escuchado Le conozco desde hace tiempo Y se ha seguido su trayectoria Y ahora siempre está guay El hacer un update De estos proyectos Que conoces desde hace tiempo Y ver cómo Cómo han conseguido Salir para adelante Montar una empresa Sólida, seria Y que aporta valor Me parece un ejemplo genial Como os decía también De e-commerce De nicho Y e-commerce B2B Antes de terminar Recordaros por un lado Que si os ha gustado el capítulo Por favor La forma de decirnoslo Es dejar una bonita review En iTunes O darle a like En iVoox O a través del canal Por el que nos estéis escuchando Eso siempre os agradece muchísimo Tenemos tres eventos próximos Uno esta misma semana En Madrid presentamos El informe de Black Friday 2018 A fondo En el espacio no cede singular Para esto En Madrid Será el jueves 24 de enero Por la tarde Tenéis la información Enlace directo Para registro gratuito En las notas del podcast También la semana Que viene Tendremos la gala Presentación De los Product Hackers Awards Más información En awards.producthackers.es Y el 7 de febrero Organizamos el evento Las claves del e-commerce B2B Con nuestros amigos De DoFinder Y de Oracle Nada más por hoy Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!